Mera, bro. ¿Qué creo de esto? Ay, a mi G. Espérate, yo creo que esto lo sé. Baby, no lo toques, no lo toques. Tres, dos, uno. Mera, yo me eco a Héctor Lee. Trabajo en latino y me gringo. Mera. Un dripeo, hijo de puta. Todas las baby yo las mojo. La cumbi, galer y day. Las carteles para los ojos. Las putas me mueven el culo. Tan cabrón, me desenfoco. Mero, mamá, mientras guío. Cabrón, yo casi me enfoco. Pero estoy chillin', él está en la autopiloto. Me pregunta si la amo. Yo solo le digo un poco. Mami, tú eres una puta. Ponte seria, yo lo noto. Bitch, ponte seria, yo lo noto. Soy un blanco, pero gringo. Yo no soy un güero. Haciendo chavo now, but bitch, I've been getting dinero. No hay más gringos como yo, cabrón. Soy el primero. No me hago un cheque si no tiene los seis ceros. Estoy en trapas en el studio. No tengo record deal. Tu puta loca quiere chingarme. Le doy el fricking pill. If I come over, mamame el bicho. I ain't come to chill. Si no me mama el bicho, cabrón, I'll kick you out for real. Dos twins, jamela, caliente como vela. Una de ellas pichea, pero la otra me cela. Dos twins, jamela, caliente como vela. Una de ellas pichea, pero la otra me cela. Dos twins, jamela, caliente como vela. Una de ellas pichea, pero la otra me cela. Dos twins, jamela, caliente como vela. Una de ellas pichea, pero la otra me cela. El gringo y la puta Mucho menos lo que piense Cause I'm love by all my bitches Bitch I'm clean, purple jeans Alexander McQueen Mucho Louis, mucho Fendi Y la esquima es de Supreme Bitch I'm clean, purple jeans Alexander McQueen Mucho Louis, mucho Fendi Y la esquima es de Supreme Si tu quieres pautas Eso simple cabrón Menciona mi nombre Estoy volado, endemoniado Acá arriba no veo compas Tengo putas en PR, USA y hasta el Londres Ya los números subieron Y los views ya son millones Bitch, sigan tirando hate Cabrón que me da risa Los tengo bien ajorados Parece que andan con prisa Yo cojo tu cheque Los ploto en una camisa Y en la cara de tu puta Yo hago la Mona Lisa Walking in the club Bitch I got my demons with me Spin a rack on my jeans I got a mirror with me Click, clack Cabrón tengo la blicky with me Somos un cojón Cabrón tengo la city with me Pichando cabrón Ando burlao Ando mordido Porque suena en to' el lado Soy influencer Y le pase por lao No es que sea a calle Es que yo ando vacqueado Chico y chico Cabrón ando burlao Ando mordido Porque suena en to' el lado Soy influencer Y le pase por lao No es que sea a calle Es que yo ando vacqueado El cago cabrón Hector Lee Mera dime Hector Dime Dutti Dime gringo Trapao latino Yeah Rrrrrrra Mera dime Hector Habla de Hector Dime Ralsy El gringo Y voy a puhuta Mera JVD on the beat